El lanzamiento de peso se superó por primera vez en la historia del atletismo la barrera de los 23 metros. El alemán Ulf Timmermann envió la bola de 7,260 kg hasta los 23,06 metros en una competición disputada en la isla de Greta, en Grecia. Timmermann consiguió este nuevo récord mundial en su segundo lanzamiento y superó la anterior marca en más de 10 centímetros. Gracias por ver el video.